Televisión, Radio y Tecnologías Digitales festejó a sus mamás con una pequeña convivencia. Se trató de un desayuno donde se reconoció la dedicación y esfuerzo que estas mujeres aportan para que junto con un gran equipo de trabajo, llegue hasta su hogar la programación diaria de Puebla TV y Puebla FM. Y adicionalmente, tienen uno de los trabajos más difíciles que es ser mamá. Es cuidar la casa y cuidar el trabajo institucional. Y es por eso que simplemente damos un pequeño reconocimiento a las mamás que tienen esa doble carga y que muchas veces se da por garantizado de que es una función que deben de realizar en su casa y por el contrario, nosotros queremos reconocer ese esfuerzo y decirle a todas las mamás que tienen un lugar muy especial aquí en Televisión, Radio y Tecnologías Digitales. El Día de la Madre es el día, uno de los días más hermosos de la mujer cuando es madre. Y felicidades a todas las mujeres. La mujer es la fortaleza de toda la nación. Y es que al ya complicado trabajo de ser mamá, estas mujeres han sabido sumar una vida profesional que las convierte prácticamente en super mamás. Somos super mamás, sí, claro que sí. Porque todo lo que hacemos en la oficina y aparte llega a la casa a ver una casa es impresionante. El trabajo de la casa es diario y continuo en todo momento. Y hay que estar al pendiente. Complicado, más no imposible. Yo creo que para todo te tienes que dar tiempo y disfrutas todo. O sea, dándote tiempo para trabajar, cuidar a tus hijos. No hay como levantarte más temprano, acostarte más tarde, pero no es imposible. Sí se puede. Así las 27 mamás, 20 que laboran en oficinas centrales y 7 más en las radiodifusoras regionales, agradecieron el hecho de que se les tomara en cuenta en un día tan especial para ellas. Muy bonito, estuvo todo, aparte de riquísimo, el ambiente, el reconocimiento que nos hacen como mujeres, como mamás. Y yo creo que es un día especial para recordar. Pues es una maravilla que te lo reconozcan porque es precioso, pero es como un trabajo de tiempo completo, de todos los días a todas las horas, entonces es muy bonito que te lo reconozcan. Valoro mucho que nuestro director general tenga bien organizarnos este tipo de festejos, porque él está al pendiente de nosotros como personas y como trabajadores. Incluso en el festejo pudimos ver a algunas de nuestras locutoras y conductoras de Puebla TV y Puebla FM, rostros y voces que usted ya conoce, que le hacen reír o reflexionar día a día, pero que hoy, hoy tuvieron su oportunidad de divertirse. Muy bien, muy bonita, la verdad es que está bien padre que nos festejen, porque generalmente, la verdad señora, cuando la festejan, usted es la que más trabaja porque está atendiendo a los invitados, etc. Así que, qué bueno que nos hagan este desayuno y este festejo, verdadero. Pues la verdad es que nos da mucho gusto compartir este día con las otras compañeras, que también somos mamás, porque además nos damos cuenta que dentro de Puebla TV y Puebla FM, hay muchas mamás jóvenes que se integran a este grupo a partir de este año, algunas, muchas felicidades y bueno, compartiendo un rato con las compañeras, feliz día de las mamás. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.